¿Qué es la Fundación Manolo Sanlúcar, Aura Seguro? Hay una fecha crucial, el 15 de noviembre de 2022. Se pone en marcha la Fundación Manolo Sanlúcar, Aura Seguro. El presidente es don José Martínez y Juan Carlos Romero es el vicesecretario y director gerente del Instituto Internacional de Guitarra Flamenca Manolo Sanlúcar. Juan Carlos, tuyas las palabras y me gustaría que nos comentara en primer lugar cuáles son las funciones que va a cometer la Fundación en la Escuela Internacional de la Guitarra Flamenca. Muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias Manuel por tu introducción. Para mí es un honor siempre, de alguna manera, representar a Manolo Sanlúcar. A Manolo Sanlúcar no lo representa a nadie, solo lo representaba él mismo. Pero, bueno, él quiso que fuera yo la persona que estuviera al frente de eso. Para mí es un gran honor y una gran responsabilidad. Y trato de afrontarla de la manera más digna y acorde a la categoría y a la calidad humana y artística de alguien como Manolo Sanlúcar. La Fundación, el hecho de que exista, es uno de los sueños ya de Manolo. Manolo quería que todo su legado, que va mucho más allá de la guitarra, porque una de las cosas fundamentales de Manolo es que no es solo un guitarrista. No quiero decir con esto que ser un guitarrista sea poca cosa, es mucho, muy importante y muy difícil ser guitarrista. Pero en el caso de Manolo sería reducirlo, porque Manolo tiene una amplitud artística y mental que no es habitual. Y eso es muy desconocido por parte del gran público, que cuando piensa en Manolo Sanlúcar piensa en alguien detrás de una guitarra. Pero era mucho más que eso. Y la Fundación, él quería poner en marcha esa Fundación, fue su sueño, porque ahí depositaría él todo el legado, que va, como digo, mucho más allá de lo guitarrístico, para las nuevas generaciones. Así que la primera piedra era la creación de la Fundación, y efectivamente José Martínez, presidente de Aura Seguro, es quien facilita que hoy podamos disfrutar de esa Fundación con el nombre de Manolo Sanlúcar, Aura Seguro. A partir de ahí, la Fundación tiene una serie de objetivos primordiales. Uno de ellos es, podríamos decir, un centro cultural de máximo nivel en Sanlúcar de Barrameda, donde está la sede de la Fundación. Ese centro, además, acogerá una exposición permanente de la colección de pintura que tenía Manolo Sanlúcar, que tenía una exposición muy importante, que podría estar en cualquier museo de España o del mundo. Una colección de guitarras también excepcional, extraordinaria, como no podía ser de otra manera. Una biblioteca, extraordinaria, un montón de documentos, de partituras, obras inéditas, que parece mentira que Manolo tenga obras sin publicar. Pues tiene obras sin publicar. Tiene obras compuestas que no conoce el público. Y que la Fundación tiene, entre sus objetivos, grabar y dar a conocer. Otras que no fueron suficientemente conocidas en su momento, por otras circunstancias, porque no se hicieron con idea de comercializarla, quedó en un reducido espacio, que me vienen muchas a la cabeza. Pero todo esto lo tiene Manolo a buen recaudo en la Fundación. Tiene la enciclopedia de la que hablaba Manuel, que fue algo a lo que él le dedicó muchísimo tiempo y mucha energía, que es la enciclopedia del flamenco, que es una obra audiovisual y que cuenta además con el respaldo literario de más de 3.000 páginas que Manolo dejó escrita. Una de ellas, que son, creo recordar, unos ocho volúmenes que él titula Andalucía, la otra historia, y otro que son dos volúmenes que es en torno a la escuela de la guitarra, que se llama así, la escuela. Es decir, que Manolo abarcaba tanto espacio desde el punto de vista guitarrístico, desde el punto de vista musical, sinfónico, vocal, literario, filosófico, de pensamiento. Todo eso es Manolo Sanlúcar. Aunque, ya digo, al principio, cuando se da ese nombre solo se piensa en alguien que toca la guitarra maravillosamente, pero que es reducirlo, como decía. Muy bien, porque bifurca, por un lado, lo que es el museo, por otra parte, lo que es el centro de interpretación. Evidentemente, tiene una pinacoteca que es impresionante, partituras, discos, libros, pero también hay otro objetivo en la Fundación, que es la escuela franquiciada. Y me gustaría que explicara al público en qué consiste. Pues me alegro, Manuel, que me saques el tema. Ese era el proyecto estrella de Manolo, porque significaba prolongar el legado a las futuras generaciones a muy largo plazo. Él lo llamaba el Instituto de la Guitarra. Él lo construía eso pensando en la gente más joven, y menos joven también, pero que quiere acercarse a la guitarra de una manera seria y organizada, y que quiere comprender, no solo tocar, sino comprender, entender qué ocurre en el flamenco. Porque el flamenco es como es. Porque el flamenco tiene un comportamiento musical singular, que no se parece a otras músicas. Porque el flamenco no es una música que carezca de escuela, al contrario. El flamenco es una música con una escuela muy poderosa. Y muchas veces el purismo ha sido mal entendido porque era una necesidad. Es decir, el flamenco era un reducto que si no era defendido fanáticamente, corría el riesgo de perderse. Así que el purismo era más una actitud, y es, de defensa que de ataque. Y gracias a eso se conservan las formas básicas del flamenco. Es que sin esa forma ya no somos. Sencillamente dejamos de ser. Y usamos la palabra flamenco sin el contenido que merece tener esa palabra. Y esta era una preocupación de Manolo. Así que esta escuela, que es donde él deposita, digamos, directamente, que yo me encargue de llevarla adelante, es el proyecto estrella por lo que supone para la defensa y la conservación y el razonamiento del comportamiento musical del flamenco. Así que yo creo que tiene, Manuel, una importancia trascendental para la historia que ha de venir en el flamenco y que no es solo un deseo de Manolo, sino una necesidad que tiene el flamenco de tener una referencia firme y bien fundamentada. Y todo eso lo tiene la escuela de Manolo Sanlúcar, que yo tengo el honor de dirigir. Es algo tan necesario como imprescindible, porque quiero pensar que esta escuela franquiciada no va a tener límite geográfico. No lo tiene. O sea, que puede estar, por ejemplo, en Badajoz. Efectivamente. Puede estar en Badajoz y, de hecho, esperamos que lo esté. Va a estar en Córdoba, va a estar en Sevilla, va a estar en Cádiz, va a estar en Grecia, va a estar en Francia, va a estar en China. Es decir, la ambición y los proyectos que ya son reales, están encima de la mesa, de abrir estas escuelas franquiciadas o, digamos, adyacentes a la central que estará en Sevilla, es también una idea, porque en el flamenco, en el extranjero, hay una demanda tremenda, pero una demanda de explicaciones, porque normalmente el músico extranjero es un músico formado y hace preguntas. Y desde el flamenco se contestan con evasivas del pellizco, de la sangre y de... Pero, claro, él no pregunta por el pellizco ni por la sangre. El músico pregunta por qué ponemos el bajo en sol y no en do. Y eso tiene una explicación musical. No es una cuestión, digamos, de pellizcos o de transmisión o de emoción. Ellos preguntan por qué el flamenco se comporta como se comporta musicalmente porque no pertenece a la escuela occidental. Y Manolo tiene todo un tratado que explica, desde el más remoto origen, cómo va construyéndose una música como el flamenco, sobre qué parámetros musicales. Entonces, el que quiera explicaciones las va a tener.